Bienvenidos a la Devocional Aguas Vivas. Jueces capítulo 11 versículo 1 al 2 nos dice Jefté, Galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté fue un hijo ilegítimo de Galaad. Fue perseguido por sus medios hermanos. Dios sufrió por la decisión de otras personas, no por ningún mal que hubiera cometido. Pero a pesar del rechazo de sus hermanos, Dios lo usó con poder. Si estás sufriendo algún tipo de rechazo, no culpes a otros ni te desalientes. Al igual que Jefté, Dios también te puede usar con poder. Recuerda, eres aceptado en Dios. Dios te bendita.